A partir del 1 de septiembre comenzaron a funcionar un total de 24 radares en todo lo que es el territorio de la provincia del Chaco. Es así que nosotros acá en la zona del área interior tenemos dos radares instalados en lo que es el acceso a la localidad de Machagay y en la localidad de Quitilipi. Esos radares están funcionando ya en forma automática, no requieren la instalación de algún operador ni ningún tipo de manipulación, más que las instalaciones que ya están homologadas por el INTI, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cartelería está correctamente colocada y eso sí que está funcionando desde el día de ayer. Estamos hablando de una traza, de un ejido urbano, tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Van a notar que al aproximarse a la zona de medición van a tener un cartel que indicadora la velocidad máxima en zona rural que son 110, 80 y 60 kilómetros por hora que es el máximo y que va a ser medida la velocidad en el momento de cruzar por el dispositivo de control. Este sistema funciona por una detección de la velocidad que pasa por las espiras y una cámara de alta definición que toma la fotografía. Esto va a ser notificado posteriormente en el domicilio particular o por distintos medios de notificación que establezca posteriormente el Ministerio de Seguridad en la provincia del Chaco. Todos los vehículos que pasan van a ser registrados y van a ser notificados. Cada uno va a ser notificado conforme los de domicilio declarado por el vehículo. Ya depende de la parte del Ministerio y la que sería el jugado administrativo de falta lograr los convenios correspondientes para poder hacer las notificaciones. Esos son todos convenios que tienen bilaterales entre provincia, país y así sucesivamente.